8 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social está en conflicto con las autoridades aproximadamente desde mediados del mes de diciembre por ciertas diferencias que surgieron sobre el proceso de regularización de unos 700 trabajadores. Estas personas tenían contratos precarios que el Mides renovaba a cada año y cumplían distintas funciones y también tenían diferentes cargas horarias. La propuesta de regularización implica pasar a trabajar 40 horas a la semana y según el sindicato cerca de la mitad de los trabajadores que tienen la opción del cambio les implicaría una pérdida salarial porque no hay una compensación económica por las horas que van a asumir si aceptan este nuevo contrato. Para profundizar este tema vamos a recibir ahora en la mesa a Laura Echart y a Carlos Moreira, ambos son integrantes de la directiva del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Bienvenidos y buenos días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo explicamos este reclamo a la audiencia y qué respuestas tenemos hasta el momento sobre esto? Bueno, nosotros lo que primero queremos enmarcar es que esto fue un artículo aprobado en la última rendición de cuentas por la unanimidad de los partidos donde reconocen que hay un derecho vulnerado a 700 trabajadoras y trabajadores para que sean funcionarias y funcionarios públicos. Esto de ser funcionario público no es tan así como lo plantea el Ministro, quiero decir, bueno, tienen un beneficio, el beneficio y la inamovilidad y otros beneficios que se plantean. Nosotros entendemos primero que es un derecho que se está hablando, que es un derecho que está consagrado en la Constitución, el artículo 60, y que además la inamovilidad no es cualquier cosa. La inamovilidad es el instrumento que tiene el Estado para limitar la discrecionalidad del poder político en la administración pública. El Mides, de hecho, es un claro ejemplo donde el 44% de la plantilla de trabajadoras y trabajadores tienen contratos precarios, no tienen beneficio, según le llama el Ministro, de la inamovilidad, y eso se presta para muchas cosas. Se presta para discrecionalidades, se presta para prácticas de clientelismo. Es muy difícil cuando viene un director político a darle una orden a un trabajador que no tiene esa inamovilidad y quizás esa orden no es para hacer una tarea que busca el bien público, que ese trabajador se pueda negar o que ese trabajador simplemente pueda decir bueno, dámela por escrito si querés que haga tal cosa. Porque rebelarse ante un jerarca político sin esa inamovilidad lo que significa quizás es quedarse sin trabajo. Entonces, más en un ministerio donde nosotros lo que tenemos son un enorme número de cargos de confianza, en el Mides hay 200 cargos de confianza que puso este gobierno. Para que tengamos una idea, la plantilla de trabajadores es alrededor de 2.000 funcionarias y funcionarios. En todo el Estado hay 250.000 trabajadores y 3.000 cargos de gobierno. Eso es un 1,2%. En el Mides el 10% son cargos de gobierno, dados a través de pases en comisión, a través de contrataciones en convenios con la Corporación Nacional de Desarrollo o el BID, o los cargos de confianza que tienen. No es el caso de estos 700 trabajadores. No es el caso de estos 700 trabajadores. Que ingresaron por, si no me equivoco, ingresaron por concurso, pero su situación es de contratos que se van renovando anualmente. Sí, y que lo importante acá es que son compañeros y compañeras que cumplen tareas permanentes y que son las mismas tareas que realizan compañeros y compañeras que son presupuestados. Esa es como la diferencia también y nuestra lucha tiene que ver con eso, con que tomando un poco lo que trae Carlos, la precarización genera mucho desorden a nivel de la estructura, genera, aparte de que recargas administrativas dentro de la estructura y hacia otras secciones del Poder Ejecutivo también, porque cada renovación de contratos implica procesos que son intramides, pero también en otros organismos como, bueno, MEF, Presidencia. O sea, eso también es un costo para el Estado. Y a su vez a la interna desordena un montón, porque genera estas diferencias también entre compañeros y compañeras que tienen un cargo presupuestado, que realizan la misma tarea que el compañero que está en un cargo precarizado. Lo que ocurrió con este artículo, el 52 de la última rendición de cuentas, es que habilita la incorporación de quienes están, estos 700 trabajadores que están en esta situación, que se incorporen como funcionarios públicos. Lo que se dice desde el MIES es que el estatuto, o lo que dice el Ministro Lema es que el estatuto del funcionario público implica un régimen de 8 horas, las 40 horas semanales, que es lo que se les pone arriba de la mesa si quieren efectivamente cambiar ese estatus. Sí, ahí nosotras lo que queremos dejar en claro es que UTMIDES no está en contra de trabajar 8 horas. De hecho, ya hay dentro del Ministerio, y hay muchas personas afiliadas, no es un posicionamiento del sindicato no trabajar las 8 horas. El posicionamiento del sindicato es, si se trabajan las 8 horas, se tienen que pagar las 8 horas. Lo que estamos diciendo es, no es justo y no es legal que los compañeros y compañeras trabajen 8 horas y se les paguen por 6. Y desde este sindicato, con una actitud muy colaborativa y responsable, previendo esta situación, inclusive antes de este momento del conflicto, a lo largo del proceso en donde empezamos a pelear por el proceso de regularización, fuimos adelantando a la Administración que esto podía suceder, fuimos presentando a la Administración posibilidades para resolver, que son posibilidades legales y que tienen antecedentes en otras Administraciones, pero también en esta. Entonces, nos parece que... ¿Hay ejemplos de ese tipo? Porque, eso no sé si lo dijimos explícitamente, mayoritariamente el régimen en el que están estos 700 trabajadores no son justamente de 8 horas, por eso el problema son de menor cantidad de horario, en la medida en que no se votó con este artículo 52, rubro, refuerzos presupuestales para equiparar en horas y salario, en definitiva lo que se les está proponiendo es trabajar 8 horas en lugar de 6 o de 5, según estuvieran, pero manteniendo el mismo salario que tenían antes. Esa es la situación. Esa es la situación. Nosotros tenemos antecedentes. En el propio Mides hubo un proceso de regularización similar en el año 2016, con un artículo similar en la ley de presupuesto que después, a través de un decreto, el Poder Ejecutivo entendió que acá no estábamos hablando de incorporaciones al Estado, porque estamos hablando de regularización de contratos de personas que ya están en el Estado, por lo tanto, no había que aplicarles el régimen de 8 horas, sino que había que aplicarles la misma carga horaria que venían haciendo. Eso es lo que nosotros le planteamos al Ministro hacerlo ahora. Se hizo con el decreto 373 del 2016. También les planteamos una opción que han tomado otros ministerios, que es acordar la carga horaria a través de los convenios colectivos. Y tenemos como antecedentes que la propia COFE, con este gobierno, el 10 de diciembre del 2020, firmó un convenio donde habilita a que en todos los ministerios se negocien las cargas horarias, y además, en el marco de la discusión de la carrera funcional, se está negociando, porque esto es potestad del Poder Ejecutivo. El Ministro nos reclama que nosotros deberíamos haber acordado el horario en el Legislativo. Y en el Legislativo lo que se acordó es reconocer el vínculo de funcionarios públicos, y el artículo establece que es manteniendo su salario. Ahora, lo que el Ministro interpreta es que es su salario mensual, no el valor hora, entonces yo los puedo hacer, en vez de que trabajen 30 horas como trabajan, que trabajen 40, y cobrar el mismo salario. Lo que dice el Ministro, según lo que yo leí, es que el cambio le otorga una serie de beneficios a los que lo acepten, entre ellos cobrar el aguinaldo, que no cobran ahora. Y el salario vacacional. Eso es mentira. Salario vacacional no, porque los públicos no tenemos salario vacacional. Quiero terminar con lo que dice. Dice, por un lado, les indifica una serie de beneficios, entre ellos cobrar el aguinaldo, y el que no quiere, no lo toma, es opcional. Eso es lo que dice. Nosotros a eso, primero, queremos poner, como relativizar un poco esto de lo opcional, si bien es verdad que hay compañeros y compañeras que pueden elegir no entrar en el proceso de regularización ahora y mantener su vínculo precario, la lucha de este sindicato ha sido, en esta Administración y en anteriores también, pelear por la regularización porque entendemos que es un derecho, porque todos y todas hacemos tareas permanentes que son esenciales para el Ministerio, que deben estar ordenadas en su estructura. También este Ministerio hizo un intento de reestructura en este periodo que falló. O sea, tampoco el Mides cuenta con una estructura que permita un funcionamiento más óptimo, pero lo que nuestro planteo es, si bien las personas pueden elegir, es difícil elegir entre un contrato precario en donde año a año se está renovando, y eso da muchas inseguridades, sobre todo con esto que trae Carlos, que son renovaciones también discrecionales de alguna manera, porque dependen de la voluntad política de cada director. Entonces es difícil la elección entre eso y la rebaja salarial. Clarificar que son 370 personas las que están sufriendo la rebaja salarial, de ese universo de 700 hay una parte que ya cumplía 40 horas, porque ya había ingresado por diferentes concursos por 40 horas, y 370 son las que también habían ingresado concursos, algunos de las que son de 30. Yo no sé si ustedes hicieron ese cálculo anual, tampoco tengo conocimiento de cuántos son profesionales de este universo de personas, porque en el caso de los profesionales, el Ministerio pasaría a pagarles también los aportes profesionales y no estarían obligados a pagar la caja de profesionales. No. Primero, la gran mayoría son profesionales, el Mides tiene una amplia plantilla de trabajadoras y trabajadores profesionales, pero nosotros matizando un poco esto de optar por beneficios, nosotros lo primero que queremos reiterar es que acá estamos hablando de derechos y por los derechos a alguien no se les puede decir optá por este derecho o por otro derecho. Los derechos se reconocen y se otorgan y se garantizan, y esa es una responsabilidad del Estado. Lo del aguinaldo primero que habían planteado, eso es mentira y nosotros ahí queremos desmentir al Ministro que no sabemos si lo hizo intencionalmente o si está muy mal asesorado, pero hay básicamente dos modalidades que se regularizan en este proceso. Los contratos de trabajo ya cobraban aguinaldo y lo siguen cobrando y los arrendamientos de servicio no cobraban específicamente el aguinaldo, sino que lo tenían prorrateado mes a mes. Pero la propia ley en el artículo 52 dice, de corresponder se deducirán las sumas correspondientes al aguinaldo cuando éste no estuviera incluido en las retribuciones correspondientes al vínculo contractual anterior. Es decir, que en el cálculo del nuevo salario se saca el puchito del aguinaldo de cada mes para pagarlo en junio y en diciembre como se paga. O sea que el ingreso anual sería el mismo exactamente. El ingreso anual es el mismo. No hay tal beneficio como para plantearlo. Y el tema de la caja profesional, eso actualmente las trabajadoras y trabajadores que son unipersonales lo pagan, los dependientes pueden pagarlos o no, los contratos de trabajo, y cuando pasan a ser funcionarios públicos, el Estado paga el aporte a BPS. Si la persona va a ejercer como profesional, debe pagar la caja profesional como ella misma. Eso no está incluido en este artículo. Entonces tampoco sería, en este juego de los beneficios que habla el ministro, tampoco sería un beneficio que se incorporase. Los funcionarios del Mides que ellas forman parte del Mides y son funcionarios públicos, ¿en qué regímenes trabajan? En todos los regímenes. La secretaria general de nuestro sindicato, por ejemplo, trabaja 6 horas diarias. Yo trabajo 6 horas 45. Laura trabaja 6 horas diarias. O sea que esta incorporación o no de los 370 funcionarios, ya sea en régimen de 8 horas o de 6 horas, no agregaría inequidades a una situación que ya de por sí es muy desigual. De hecho, esta administración, y anteriores también, pero esta sobre todo, ha realizado llamados a lo largo del periodo que son por 30 horas. Entonces también... ¿Presistados? No, llamados unipersonales y contratos de trabajo. Entonces tampoco es que el discurso sea consecuente con esas acciones previas. O sea, la misma administración ha realizado llamados por 30 horas, o sea, ha habilitado esa salvedad de alguna manera dentro de su propia estructura o lo que podamos pensar decir como estructura, y sin embargo ahora está diciendo que no se puede plantear una adecuación de la carga horaria para mantener la que estos compañeros y compañeras ya tienen. Cuando nosotros insistimos, hay formas legales de hacerlo, hay antecedentes y hay antecedentes en este periodo también de convenios que se han celebrado para adecuar la carga horaria. Capaz que una cuestión que nos parece importante reafirmar, el ministro ha planteado que nosotros les propusimos que quienes ingresen no se les controlen dos horas o trabajen dos horas menos y no se les paguen. Eso es al revés. Nosotros lo que estamos planteando es que a estas trabajadoras y trabajadores se los contrató por seis horas y con un salario acorde a esa carga horaria, y si se plantea cambiar la carga horaria, lo que tiene que haber es un prorrateo del salario. Y estas cuestiones del control de la carga horaria dependen del Poder Ejecutivo, dependen del ministro en llevar la carga. De hecho, nosotros tenemos en el Mides de los 200 cargos de confianza que hablábamos hoy, alrededor de 100 que no marcan SGH, que los trajo el ministro, que los trajeron las actuales autoridades y que no sabemos si hacen ocho horas o no. A varios los vemos trabajar casi todos los días, a algunos más, a otros menos, si hacen las ocho horas no lo sabemos. Y el mecanismo que tiene el Estado para controlar que un funcionario cumpla su carga horaria es marcar en el reloj biométrico. Bueno, hay 100 cargos designados de forma directa por este ministro que el propio ministro resolvió que no se les controlara su horario. Entonces, hay un poco de injusticia entre querer controlar a los trabajadores en demasía y rebajarles el salario, y por otro lado, aumentarles el salario a los cargos de confianza. Recordemos que cuando asumió esta administración en el año 2020, le incrementó un 45% el salario a los directores nacionales en la rendición de cuentas, a casi todos los directores nacionales. Dejó uno, que fue a Alejandro Sierra, el yerno de Heber, que le incrementó un 45% el salario al ministro Lehmann el año siguiente. Y a esos no se les controla el horario. Si hacen ocho horas, si hacen más, si hacen menos, probablemente el ministro diga que hagan más. Pero son 100 personas que no tienen registro al Estado de qué cargo horario hacen. Muy bien, Laura Echart y Carlos Moreira. Vamos a seguir con atención cómo evoluciona este tema. Dirigentes de la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Gracias.